Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amarte ¿Por qué vivimos bailando este tango? Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me hace luz y apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por la manga ¿Por qué vivimos bailando este tango? Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de ese gran efecto Hay dance, 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 dance Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta De noche y de día Función internacional Baila que trae alegría Venga, venga, que siga la fiesta De noche y de día Baila, dance, dance, dance Baila de noche y de día Baila, dance, dance, dance Baila de noche y de día Baila, dance, dance, dance Baila de noche y de día Día, día, día Hoy Me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura Y tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú No estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia Meneándote toda Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, venga, nos fuimos de fiesta De noche y de día Fusión internacional Baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta De noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Baila, dance, dance, dance Baila de noche y de día Baila, dance, dance, dance Baila de noche y de día Día, día Y hay luna, luta y día Negro, blanco y está prendida Carón de caña, brujería Santa Cruz de azul, bahía Poca ropa, sudadita Fuego puro, agua fría La vida es un carabal Baila de noche y de día Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta De noche y de día Fusión internacional Baile que trae alegría, venga que siga la fiesta de noche y de día